Iniciamos el 25 de agosto con una conferencia a las 5 de la tarde en el Teatro Pedro Díaz. Esto es totalmente gratuito y ¿quién va a dar la conferencia? La chef Susana Palazuelos. Susana Palazuelos es una chef de gran trayectoria a nivel nacional e internacional. En algún momento cocinó para la reina Isabel y ella está considerada dentro del top 5 del turismo de romance o turismo de bodas. ¿Por qué? La manera de servir y realizar los banquetes, sobre todo la capacidad y la manera de exponenciar este turismo de bodas en las localidades donde ella ha servido estos banquetes. Ahora viene a Córdoba por primera vez, nos visita y nos va a estar compartiendo todo esto. Atención a todos aquellos banqueteros, wedding planners, los hoteles, las fincas, los lugares que se dedican a las bodas. Están cordialmente invitados y no solo a bodas, sino también eventos. Es una gran oportunidad para que puedan conocer de cerca y de mano estos tips que la chef Susana Palazuelos tiene para compartir con nosotros. Esto va a suceder en el Teatro Pedro Díaz el jueves a las 5 de la tarde, totalmente gratuito. No se lo pueden perder. ¿Qué va a suceder ese jueves también durante el día? Y en otro marco increíble que tenemos en Córdoba, que es la Ex Hacienda San Francisco Tuxpan, antiguo ingenio también del 1600. Y bueno, qué mejor este marco para tener algunas conferencias y clases demo por los chefs que nos visitan. Y los quiero invitar también. Este es un costo de 300 pesos ambas jornadas. Les voy a platicar lo que vendrá en cada jornada y los chefs que estarán compartiendo su conocimiento. El jueves 25 de 10 a 11 y media estará la conferencia Cocinando el Éxito por los directores de Madison Grill. Madison es una cadena cordobesa y muy exitosa ya con varias sucursales, no solo en el estado de Veracruz, sino también, por ejemplo, ya en Puebla. Y con una presencia muy fuerte y que también como cordobeses nos llena de orgullo tener sobre todo gente joven, y que ahora esté en el punto de mira como suceso de éxito. De 12 a 1 y media clase demo, gastronomía con café. El chef Jorge Pérez Luque y el chef David Cetina. David Cetina viene representando la comida yucateca. Viene con todo este conocimiento. También ahora el estado de Yucatán está apostando fuertemente por la gastronomía y por la promoción. Entonces, del estado de Yucatán viene David Cetina a presentarnos esta clase. De 3 a 4 y media, mixología creativa con café por el chef Yaret Canizales. Y de 5 a 6 y media, conferencia Los Sabores Córdoba y Veracruz por el chef Pepe Ochoa. Pepe Ochoa es un chef con mucha tradición en el estado de Veracruz. Ha tenido la oportunidad de conducir algunos programas en RTV, por ejemplo. Tiene mucha trayectoria también en banquetería y restaurantes. El viernes 26 de 10 a 11 y media, la clase demo de la cocina tradicional misanteca por la cocinera tradicional Doña Clarita, que todos ustedes la conocen muy bien. Ella estuvo participando en Masterchef. Viene a compartirnos su conocimiento también. De 12 a 1 y media, la clase demo cocina tradicional del Pacífico colombiano por la chef Maura de Caldas. Ella es conocida como la mamá de los sabores del Pacífico. Ella viene en representación de Colombia, obviamente. Y ella cocina al ritmo de la música colombiana. Viene acompañada de músicos colombianos para ponerle un extra de sabor a este platillo que está preparando. De 3 a 4, la cocina tradicional poblana por el chef Daniel Nates, que también viene representando al estado de Puebla con su cocina tradicional. Y de 5 a 6 y media, una degustación de cerveza artesanal, en la cual Córdoba también está teniendo gran representación a través de las amarguitas de Pablo Puig, también joven emprendedor cordobés que está poniendo en alto la cerveza tradicional cordobesa. Estas dos jornadas tienen un costo de 300 pesos. Ambos días, si quieren ir solo un día, tendrá un costo de 150 pesos. ¿A quién está dirigido? Estudiantes de gastronomía, está dirigido a público en general, restaurantes, hoteles. Y bueno, en realidad, yo creo que es todo un espectáculo estar viendo y viviendo de voz de los chefs especialistas en estas clases, pues toda esta transferencia de tecnologías y conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!